A la madrugada, delincuentes atacaron en el frente de una perfumería ubicada en 58, entre 11 y 12. Destrozaron las vidrieras y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Los vecinos y comerciantes del barrio indicaron que este tipo de robos son cada día más comunes. La verdad que, según me contaron y tengo referencia por ahí, que dice que hay una bandita en Plaza Rocha, yo qué sé, que anda siempre por acá, dando vueltas, todo. Banda de menores de edad que están delinquiendo en la zona. En la zona, sí, por ahí. ¿Qué son los robos más comunes? ¿Cuáles son este tipo de roturas por la noche? En la noche, sí, porque la vez pasada también levantaron la persiana acá al lado del cotillón, también igualito, hizo que eran también pendejos. Levantan por la noche, rompen y roban lo que pueden. Lo que pueden y se van. Sí. ¿Es preocupante este aumento en la inseguridad en el barrio? No, a veces, digo que siempre el que va a delinquir siempre lo estudia, ¿viste? Y en la que le da la oportunidad, levantan y se lo llevan, como usted dice, se llevan lo que puedan. Principalmente son oportunistas. Sí, la verdad que tiene razón. Levantan y se van.